Es un matrimonio en ahogo, todo va peor y hay un baby en el vientre Es el mirar en sus ojos, a él le asegura la mar que ya miente Él ya no le mira la cara, ya no hay fuego en su mirada Decide irse a la casa, madre aquella maldugada o a su amigo Antonio Dos de la mañana un barrio negro, Miguel llega con rabia en sus ojos Buscando consejo en desesperación, él abre la puerta sin pensar Y su mundo se nubló de repente, pues se le a los brazos de Antonio Te llegaba a la muy indecente, oh no, creía en sus ojos Disparos tejidos, saciaron la sed de su amargo enojo Y en la cárcel hoy está muy solo Y en la cárcel hoy está muy solo Y solo quedo, preso y aparte en la húmeda cárcel Solo hasta lleno, entre cuatro paredes sin poder liberarme Colpo mi enredo And to my baby girls, now up in heaven, comienzo a extrañarles Ya no quiero vivir, ya no tengo el beso de Dios Informe de último minuto En el día de hoy está muy solo Eres mi mayor felicidad, te busco pero tú no estás Te siento en cada despertar, pero tú te encuentras tan lejos Y yo necesito tus besos, y mientras pase el tiempo En ti yo seguiré pensando, por ti yo seguiré soñando Todo es porque te quiero mi amor, que triste yo me siento De no tenerte aquí a mi lado, haría hasta lo inesperado Contar de no seguir sufriendo, contar de no seguir sufriendo Y en la oscuridad de mi habitación, abrazo mi almohada Cuando estoy durmiendo, soñando contigo, muriendo por dentro Deseando tenerte y así pasa Hola, 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 hola No importa hablar de eso, tabla, hola, hola Chico-me, 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 chico-me ¡Gracias! ¡Gracias! Me dio su número de celular y siempre hago con ella Y casi no puedo estudiar Pensándome en su belleza En esos ojos tan lindos Y en ese cuerpo de reina Y estoy segura es amor, es amor Lo que siento por ella Y estoy segura es amor, es amor Porque las piernas me tiemblan Les amo Hoy visitaré su casa para hablar de los dos Como sus padres no están Aprovecho tu locación Y si me dice que sí Voy a entregarle mi amor Me voy porque se hace tarde Para mi cita de amor Toco la puerta y me abre Y un beso ella me dio Hola, te estaba esperando ¿Por qué quiero decirte? In the moment I saw you I fell in love with you I feel the same for you I want the world to know Que cuando miro tus ojos Siento la piel que me tiembla Y de seguro es amor 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 Lo que yo llevo en mi vientre Mi madre quiere amigo Pero mi padre no quiere Si me botan de la casa ¿Cómo vas a mantenerme? Cometimos un error Tengo un error Y tengo un niño en mi vientre Que paga nuestra culpa Pero debemos de vuelte La noticia que tú me has dado Me llena de suerte Voy a mantener mi hijo Aunque me cueste la muerte Trabajaré lo que sea